A partir de este momento estoy grabando y quiero empezar con los comentarios sobre la película que vimos este fin de semana. Pueden activar sus micrófonos y estoy escuchando sus opiniones, sus comentarios. ¿No? ¿Nadie se anima? ¿Qué les pareció la película? ¿Les pareció tediosa, interesante, triada? ¿Qué opinión les merece el tema también de la película? ¿Nadie se anima? Bueno, entonces a Elizabeth le pareció muy interesante. Muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. Pueden activar sus micrófonos si quieren, si quieren hacer algún comentario. Bueno, entonces desde yo voy a decir yo algo. Voy a tomar yo el micrófono. Aún no la termino de ver. Sí, es una película larga. Esta película fue hecha en el año 2004 por un director de cine famoso que se llama Oliver Hirschpiegel y está basada sobre la biografía de Adolf Hitler que escribió un historiador conservador que se llama Joachim Fest. Este libro o esta película está en el contexto de una discusión pública en Alemania. Ustedes saben que los alemanes, como perdedores y como los que iniciaron la Segunda Guerra Mundial y a la Segunda Guerra, porque también iniciaron la Primera Guerra Mundial, prevalecía en Alemania la discusión sobre... Bueno, pues disculpen, hay varios chats. Ok. Disculpen. Prevaleció la discusión sobre la culpa de los alemanes sobre el terror, el horror, el sufrimiento, el dolor que han traído sobre la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, cobró aproximadamente 40 millones de vidas, de los cuales 26 a 28 millones en la Unión Soviética, que fue el, como se veía en la toma de Berlín, el ejército rojo fue el ejército vencedor. En la historiografía occidental, siempre se está ponderando mucho el papel de Estados Unidos, de que, pues, de cuando llegaron a Francia, cuando llegaron a Italia, pero el mayor costo humano y realmente el costo militar fue por la Unión Soviética y por el ejército rojo. Bueno, la discusión era esto del dolor que los alemanes han causado, de la culpa que ellos tienen. Pero en los últimos años, también, como se está diciendo, que también los alemanes sufrieron. En 1944, 1945, de 12 a 14 millones de alemanes fueron desplazados ante el avance del ejército rojo, porque, claro, ellos habían cometido, o sea, el ejército alemán había cometido atrocidades en Rusia y tenían mucho miedo y, aparte, parcialmente, los países estaban expulsando a los alemanes. Estoy hablando de los países de Polonia, de Checoslovaquia, Hungría, Rumania, países del Balcán también, ante lo que hoy día es Ucrania. La Segunda Guerra Mundial causó muchos estragos. En toda Europa, la red de transportes, los ferrocarriles, las casas, las viviendas, parcialmente fueron destruidas 50, 70 por ciento. Todo, se tenía que iniciar todo un proceso de restauración, de reconstrucción después. En un momento dado, en la película, Hitler está diciendo, si los alemanes ya no quieren luchar más, entonces ya no valieron la pena. Eso está congruente con un plan del que era el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Morgentau, el plan Morgentau, el Morgentau Plan, diciendo que, bueno, como ya que Alemania ha causado dos guerras mundiales, los vencedores ya no les pueden permitir tener industria para que construyan armamento. Entonces, eso fue dejar a Alemania como un país agrario, fue uno de los planes después de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente se sorprendió, bueno, algunos alumnos se sorprendieron de la entrega de la gente para una defensa última de Berlín o de Alemania, lo que llaman Volkssturm, la tormenta del pueblo, pero todas esas cosas no eran completamente voluntarias. También hay que decir que había una máquina propagandística que estaba incentivando, estaba como incendiando el discurso que todos tenían que luchar y muchas veces la gente, ustedes también lo vieron en la película, que no querían participar, fueron ahorcados, fueron asesinados cruelmente. Esta película retrata los últimos días de Hitler. Yo la escogí porque yo sé que el tema del nacionalsocialismo es un tema que domina mucho la discusión o el imaginario cuando uno está pensando en Alemania. Y yo siento también que muchas veces la visión que tenemos aquí en México de lo que sucedió en Europa está hecha por los Estados Unidos y por las películas de Hollywood. Entonces esto fue como, creo que es una muy buena película, es una película-seria con una estupenda actuación de Bruno Ganz, quien actúa como Hitler. Pero también tengo que decir que yo no estoy de acuerdo, yo, bueno, yo aparte de que estudié literatura, también estudié historia, y yo nunca estuve de acuerdo, nunca me pareció tan importante la vida de los hombres grandes. O sea, mi concepción de la historia tiene que ver más bien con las estructuras, con los procesos, con los procesos económicos y sociales. Pero de cualquier forma, creo que la película valió la pena y, bueno, espero que les haya interesado. No tanto gustado porque es una película tremenda, pero interesado. Tengo otro chat, lo voy a ver. Ay, Elizabeth me dice que la entrega, que le llamó mucho la atención a la entrega de los seguidores, sí, había, ciertamente había como gente como cegada por la ideología del nacionalsocialismo y como que también después supieron, bueno, eran, o sea, todo el mundo estaba en contra de ellos a dónde ir después, ¿no? Cosa que también algunos me llamaron la atención sobre la actitud de la señora Goebbels, Entonces, por cierto, están retratados las cuatro personas que estaban en el círculo íntimo de Hitler, Albert Speer, Goebbels, Goehring y Himmler, ¿no? O sea, como, o sea, es una película del círculo íntimo de Hitler. Bueno, ¿algún comentario, alguna cosa que quisieran decir? Agregar. ¿No? Bueno, entonces, voy a compartir pantalla para que revisemos la tarea, porque luego se las voy a partir en grupos para que hablen. Gespräche en el restaurante. ¿Qué dicen los guías? ¿Qué dicen los guías? ¿Qué dicen los guías? Por favor, activen sus micrófonos y leenme las frases y las respuestas. Elisabeth no tiene micrófono. Eduardo, ¿tú tienes micrófono? Sí. Por favor. ¿La dos? Ya, no, la uno. ¿Volensi, Schoch, Vestal? ¿No? Ja, gerne. Ja, gerne. Und das, Victor, bitte, Nummer zwei. Not in das Mikrofon. Ja, ja. Was möchte ich trinken? Mhm. Un momento, por favor. Sí, sí, no hay problema. Gracias. ¿Quién más, Sheila? ¿Quién más, Sheila? Número 3. ¿Quién más, Sheila? ¿Quién más, Sheila? Para comer, ¿Quién más, Sheila? Einen Auflauch und einen Tafelspitz. Gut. Número 5. ¿Quién más, Sheila? Ah, Entschuldigung. Paola, Paola, pita, número 5. ¿Quién se anima? 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 ¿Alles clar? Bueno, entonces te voy a... ¿Alles clar? 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Quién podría decirle? No escucharé. No, no pensé que no. ¿Quién podría decirle? ¡Gracias! 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 ¿Getrened o zusammen? ¿Zusamen, por favor? ¿Zusamen? ¿Y qué más? Para mí es todo. Falta Elizabeth. Sí. Es el chico si no escribió. No. Yo creo que sigue teniendo problemas con su micrófono. Ok, entonces se ha pedido eso. ¿Qué sigue? ¿Dónde la cuenta, no? Ah, sí. ¿Cómo enviarle un poco de sal? Ah, no. Yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo enviarle un poco de sal? Bien, yo traigo el regalo. Sí, gracias. Ok. ¿Getrened o zusammen? ¿Zusamen? Ok. ¿Das más? Sí. 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 Gracias. 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 Paola y Víctor, ¿cómo les fue? Good. Good. Sí, practicaba. Sí. Es que lo que yo siento que ahorita, bueno, con estos aparatos infernales, yo creo que se están intimidando aún más, ¿no?, para hablar, pero tienen que vencer esto, tratar de aprovechar de hablar lo más que puedan para aprovechar el tiempo que tenemos. Ahorita voy a compartir pantalla, bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, ¿no? Voy a compartir pantalla porque les voy a dejar para explicarles la tarea que les voy a dejar. Bueno, esta página, ¿no? Bueno, bueno, tengo la tarea que les voy a dejar este ejercicio número cinco. en el restaurante. Lesen las palabras y escriben en la siguiente línea. Vamos a leerlo. Ahora lo único que me gusta es saber que entiendan todo cabalmente para que lo puedan resolver. ¿Quién empieza a leer, por favor? Ya, gern. Wir hätten gern ein Flashe Mineral Baza. Carlos. A ver, leanme, por favor. Carlos, ¿ya no estás? Ah, ah, este. Unseven, ¿surrück? Sieben. Sieben, sieben, ja. Entschuldigung. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Gut. Victor, bitte. Möchten Sie auch schon etwas zu essen bestellen? Gut. Paula, bitte. Guten Tag. Darf es schon etwas zu trinken sein? Esa es una frase que es difícil de traducir. La idea sería como, me permiten ofrecerles algo para tomar. Es una frase típica, igual se la pueden. Darf es schon etwas zu trinken sein? Darf es schon etwas zu essen sein? Es ist muy típico, como Preguntan los Messieros. Eduardo, bitte. Das nächste. Ich nehme den Tafelsplitz. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Was sind die Röster Töpfel? Röster Töpfel. Papas Fritas, ¿no? Es ist ein tipo de Papas Fritas. Ja, es war sehr gut. Können wir bitte zahlen? Gut. Carlos? Aha, ich mag keine... Danke, das sieht lecker aus. Danke. Das sieht ja lecker aus. Und das ist auch sehr lecker. Lecker, was ist das auf Spanisch? Como sabroso? Sabroso, genau. Ja, gut. Bueno, leh la siguiente frase también. Aha. Ich mag keine Bratkartoffel. Ich möchte lieber Reis. ¿Qué das? Ja, ¿qué das? Es posible, ¿no? Seria, mhm. Dann, ähm... Ken Sieger. Paola, kannst du lesen, bitte? Hier kommt ihr Essen schon einmal Tafelspitz vor die Dame und einmal Forelle vor den Herrn. Guten Appetit, guten Appetit, Gunze, ich. Gut. Und das letzte. Sigue también, Paula. El último también. Gut, dann bring ich Ihnen die Rechnung. Gut, dann bring ich Ihnen die Rechnung. Gut, dann. Bueno, es ist eine... La conversación en el restaurante. Está desordenado. La primera tarea que tienen que hacer es ordenarlo y relacionarlo con las respuestas. Y, y luego, bueno, este, ponerlo en el orden correcto y si lo pueden escribir mejor. Aprendérselo lo más que puedan porque mañana los voy a dividir otros en grupos y van, van a hablar otra vez sobre esto. ¿Alessklar? Ja, was ist das Dame? Bitte? Was ist das Dame? Ah, die Dame, die Dame, la Dame. Es que dice, también es el lenguaje típico de los Messias. Hier kommt ihr Essen schon, ja viene su comida. Einmal Tafelspitz für die Dame. Una vez, bueno, una carne de Reis para la señora, para la dama y una trucha para el caballero. Así como, así es para la dama y para el caballero. Guten Appetit wünsche ich. Les deseo buen Appetito. ¿Sí? Es como una vez más. Bitte? Einmal, ¿no es como una vez más? No, einmal es una vez, nada más. Einmal es una vez. Ah, ok. En lugar de decir, einen Tafelspitz für die Dame und eine Forelle, diese einmal. Así hablan los Messias. Sie van a Austria, van los van a escuchar hablando así. ¿Alles klar? ¿Voy a dejar de compartir? Ich habe eine Frage. Ja, bitte Carlos. Was ist Tafelspitz? Ah, so, der Tafelspitz, lo expliqué en la clase pasada. Es una comida, un guiso típico viennese. Es originalmente de la corte. Es una comida imperial. Es una carne de Reis muy fina. Y se hierve en agua. Entonces, el Tafelspitz este es bueno. Por un lado tienes como, digamos, el caldo que se come y aparte la carne. Y la carne, cuando te la sieven sobre el plato, tiene muchas diferentes guarniciones. Tiene rábano blanco. Tiene un mousse, un puré de manzana. Tiene papas rostizadas. Tiene espinacas. Y seguramente, yo creo que también tiene verduras como cocidas. Es como un platillo este muy variado. Y es muy, muy típico para Austria. Danke. Viste. No hay ni frage? Entonces, voy a competir otra pantalla. Y vamos a ver. No hay ni frage. ¿Me pueden? ¿Sí? ¿Ven la página, mmm, da schmeckt, una pequeña party? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a este, como tema comida, o este también es de fiestas, una pequeña fiesta. Y la preparación. La preparación. Vamos a escuchar un teléfono entre Vibke y Manfred. ¿Was fasst nicht? Vibke will una party machen. Vibke braucht Hilfe. Vibke bietet a Manfred. Vibke, koch eine Suppe. Vibke bittet Manfred, bring Geschirr mit. Geschirr son trastes. Vivo tres es de trastes. ¿Sonst alles klar entienden, todo? ¿Sí? ¿Sí? Ich plane gerade die Party für die Kollegen am Freitag und brauche deine Hilfe. Ja, klar. Was gibt's? Also, ich möchte zehn Leute einladen und da habe ich ein Problem. Ich habe nicht genug Geschirr. Und ich will eine Suppe kochen, aber ich habe nur einen kleinen Topf. Du willst wirklich Suppe kochen? Ja, klar. Eine Kartoffelsuppe. Also, so einen richtig großen Suppentopf habe ich leider auch nicht. Schade. Ja, und Besteck habe ich auch nicht so viel. Also, Gabeln und Messer habe ich genug, aber Suppenlöffel nicht. Kannst du Löffel mitbringen? Ja, mache ich. Und hast du auch genug Teller? Ja, ja. Suppenteller und Essteller habe ich für zwölf Personen. Die haben verschiedene Farben, aber das ist nicht schlimm. Und was gibt es noch zu essen? Ich mache noch ein kaltes Buffet mit Wurst und Käse. Mh, das klingt gut. Oh, ich habe noch was vergessen. Ich habe zu wenig Gläser, also Weingläser. Wassergläser habe ich genug. Okay, Weingläser bringe ich auch mit. Und gibt es auch etwas Süßes? Ja, klar. Ich backe Kuchen. Da brauchen wir aber keine Teller. Wir nehmen Servietten. Aber Kaffeetassen brauche ich auch noch. Ah, da hast du aber Glück. Ich habe gestern neue gekauft. Die werden dir bestimmt gefallen. Brauchst du sonst noch was? Nein, danke. Das ist alles. Vielen Dank für deine Hilfe. Dann verschicke ich gleich die Einladungs-Mails. Ja, mach das. Tschüss. Tschüss. Wolltest du es noch einmal hören? Wollen Sie ihn wieder 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 hören? Track 58. Hallo Wiebke. Hallo Manfred. Hast du kurz Zeit? Ja, warum? Ich plane gerade die Party für die Kollegen am Freitag und brauche deine Hilfe. Ja klar. Was gibt's? Also, ich möchte zehn Leute einladen und da habe ich ein Problem. Ich habe nicht genug Geschirr. Und ich will eine Suppe kochen, aber ich habe nur einen kleinen Topf. Du willst wirklich Suppe kochen? Ja klar, eine Kartoffelsuppe. Also, so einen richtig großen Suppentopf habe ich leider auch nicht. Schade. Ja, und Besteck habe ich auch nicht so viel. Also Gabeln und Messer habe ich genug, aber Suppenlöffel nicht. Kannst du Löffel mitbringen? Ja, mache ich. Und hast du auch genug Teller? Ja, ja, Suppenteller und Essteller habe ich für zwölf Personen. Die haben verschiedene Farben, aber das ist nicht schlimm. Und was gibt es noch zu essen? Ich mache noch ein kaltes Buffet mit Wurst und Käse. Mh, das klingt gut. Oh, ich habe noch was vergessen. Ähm, ich habe zu wenig Gläser, also Weingläser. Wassergläser habe ich genug. Okay, Weingläser bringe ich auch mit. Und gibt es auch etwas Süßes? Ja, klar, ich backe Kuchen. Da brauchen wir aber keine Teller. Wir nehmen Servietten. Aber Kaffeetassen brauche ich auch noch. Ah, da hast du aber Glück. Ich habe gestern neue gekauft. Die werden dir bestimmt gefallen. Brauchst du sonst noch was? Nein, danke. Das ist alles. Vielen Dank für deine Hilfe. Dann verschicke ich gleich die Einladungsmails. Ja, mach das. Tschüss. Tschüss. Was sagt Wiebke? Wiebke, was passt oder was passt nicht? Ich glaube, was passt nicht, die Koch, äh, Wiebke, bitte Manfred, koche eine Suppe. Genau, ja, genau. Das passt nicht. Wiebke will eine Party machen, ist richtig. Wiebke braucht Hilfe, ist richtig. Und Wiebke bietet Manfred, bring Geschirr mit, ist auch richtig. Ja, ich glaube, es ist gut. Was glaub ich, was anderes. Was ist das? Ich glaube, wir können, was passiert. Vielleicht, was, das ist nicht, was passt, was schaffst! Das ist lustig. Und, was soll ich das, was wir machen, wo wir morgen. Verwähren, was kann ich nicht, wir können, was schaffst uns? ¿Algún comentario? No. No? ¿Alles clar? Super. Entonces, les pido que hagan la tarea. En la tarde voy a mandar el mail con las indicaciones que se aprendan el diálogo para que podamos hablar más fluidamente otra vez sobre el mismo tema de pedir en un restaurante mañana en la clase. Si no hay más, si es todo, voy a detener la grabación.